Dos visiones contrapuestas esta noche, porque mientras Marcos Aguinis, un conocido por todo, acaba de escribir este libro, bueno, ya hace algunos meses, Pobre Patria Mía, donde, entre algunas cosas, dicen que los Kirchner se encaminan a un Waterloo. Jorge Cosia, que es Secretario de Cultura, que también ha escrito algunos libros, por ejemplo, Del Estallido a la Esperanza, para él hay esperanza. Dos posiciones contrapuestas. Marcos Aguinis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Por qué cree que los Kirchner se encaminan a un Waterloo? Yo creo que primero hay que darle la palabra a la autoridad, respetemos a las instituciones. El Secretario de Cultura debe hablar primero. Bueno, pero lo que pasa es que ha sido muy duro, incluso en el libro dice que la única política de Estado de los Kirchner es el soborno, la corrupción. Yo creo que tiene que hablar primero el Secretario de Cultura. Bueno, ahora... Yo no sé de qué quieren que hable, porque en realidad yo debo decir que no he leído el último libro de Aguinis, lo he ojeado, he leído algunos comentarios y notas periodísticas, por lo tanto, lo que... No, digamos acá... Si no tendría yo que dar un largo discurso sobre... Acá le damos al grupo que ha constituido Marco Aguinis y otros intelectuales... Aurora. El grupo Aurora, muy crítico del gobierno, ¿es así? No, pero no es un grupo que pretende ser un think tank, no es una organización que se limita a la coyuntura. Más bien trata de desarrollar ideas, una especie de usina, una especie de ambiente crítico para pensar a mediano y largo plazo qué queremos que sea la Argentina. Es decir, volver a que la Argentina sueñe de nuevo sobre su futuro y no quedar solamente... ¿Y qué hay que cambiar? ¿Con qué ven que hay que cambiar, Aguinis? Bueno, yo creo que en la Argentina hay una suerte de encierro, una especie de cápsula que nos impide ver a los países exitosos y tomar las medidas que en esos países exitosos funcionan bien. La Argentina fue una especie de laboratorio donde se probó de todo y casi todo anduvo mal, pero anduvo mal porque quienes tenían que llevar adelante esas políticas las hicieron mal porque se desviaron, se corrompieron, etc. Pero hay países exitosos como, bueno, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, para citar algunos nomás, o Chile, que lo tenemos al lado, que le va mucho mejor que a la Argentina y a la Argentina le va mal. Por ejemplo, en materia educativa, Argentina está en el puesto número 11 dentro de América Latina, cuando éramos el país que estaba arriba de todo el resto del continente. Entonces aquí nos encontramos con una situación complicada, donde estamos luchando entre nosotros mismos sin saber hacia dónde orientarnos. No hay políticas claras de Estado en ningún área. Y bueno, también encontramos que ha habido durante todos estos años un poco cuidado en defender la institucionalidad. Incluso cuando hubo las últimas elecciones presidenciales, uno de los elementos que más atrajo en Cristina Kirchner fue de que ella iba a mejorar la institucionalidad. Había sido senadora, conocía muy bien el Congreso, y trasladar de alguna forma el centro de gravedad de la Casa Rosada al Parlamento. En este deterioro que usted ve, Aguini, ¿qué rol han jugado Néstor Kirchner y Cristina Flandes de Kirchner, los dos, digamos, últimos presidentes? Yo creo que se han equivocado gravemente porque han trasladado el modelo de Santa Cruz, que es una provincia donde podía muy fácilmente dominarse a la provincia pequeña, 200.000 habitantes, casi un feudo, con regalías petroleras, a la nación. Y en la nación, en vez de provocar lo que la nación necesitaba en ese momento, después de haber pasado por el corralito y situaciones graves, un acercamiento de toda la sociedad, una colaboración de toda la sociedad, porque al principio había una buena disposición, comenzaron con una política de enfrentamientos y de odios. No nos olvidemos que desde la atriz de la Casa Rosada, donde no se permitía preguntar a los periodistas, había bofetada a diestra y siniestra con todo lo que se presentara adelante, contra las Fuerzas Armadas, contra la Iglesia, contra los periodistas, contra las empresas de adentro, las empresas de afuera, contra los bancos. Bueno, y todo eso creó un clima que ha sido muy negativo y por eso sucedió el fenómeno que muchos no pueden explicarse de lo que fue el homenaje a Alfonsín después de su muerte. Porque cuando Alfonsín es tan homenajeado, nadie habla de su gestión, no se habló de su gestión. No se dijo qué hizo bien, qué hizo mal, qué le faltaba hacer, qué quería hacer y no pudo. No se habló de eso. Se habló de la persona. Alfonsín jamás llamó enemigo a un adversario. Él trataba de acercar a diversas partes. Le ofreció la presidencia de la Corte Suprema a su adversario, a Hitler Luder. Y convocaba permanentemente a los diversos sectores de la oposición. No había viaje que no hiciera el presidente Alfonsín donde no hubiera gobernadores o diputados de la oposición. O sea, cometió errores, el kinerismo serio. Cometió errores que le ha hecho mal al kinerismo, y le ha hecho mal a la Nación, y le ha hecho mal al Partido Justicialista. Porque, Cosa, seguramente usted tiene otra postura, porque usted ha defendido el modelo kinerista desde varios aspectos, ¿no? Sí, sí, obviamente tengo una visión en contrario, diferente, totalmente diferente, que seguramente es una visión diferente no sólo del kinerismo. Yo creo que, por lo que he leído de Marcos, por lo que sé, que en realidad la visión es una visión histórica diferente. Y yo creo, coincido en un punto, yo creo que la historia argentina es una historia de recurrencias, y de ciclos y de repeticiones. Pero me parece que lo que tenemos es invertido los valores en torno a cuáles fueron los buenos momentos y cuáles los malos momentos. Porque, por ejemplo, los países que reivindican, Nueva Zelanda y Australia, a mí me hacen acordar al pacto Roca-Runzimann. Cuando la Argentina, con el gobierno de Agustín Pejusto, trata de negociar un status quo con el Imperio Británico, lo que quiere es ser tratada como Australia y Nueva Zelanda. Es decir, tener jerarquía de colonia. Por eso cualquier historiador casi es unánime el criterio de que el pacto Roca-Runzimann es una etapa avergonzante de nuestra historia. La historia argentina es una historia de reiteraciones. La historia argentina es también la historia del empate de dos modelos contrapuestos. Digo del empate, porque a diferencia de esos países exitosos que yo también recomiendo mirar, en esos países exitosos se definió la historia. Por ejemplo, Estados Unidos dirime dramáticamente en el siglo XIX el antagonismo entre el Estados Unidos industrial, el Estados Unidos democrático-industrial, y el Estados Unidos aristocrático-feudal-esclavista. Ellos dirimen trágicamente con medio millón de muertos y instalan un modelo que es el que hoy perdura. Yo creo que claro que hay que mirarse y vamos a ver que esos países han jerarquizado modelos productivos, modelos productivos de valor agregado, han tenido que librar fuertes batallas político-económicas con los sectores concentrados del poder económico ligados al agro y al latifundio, y esa es la historia que de alguna manera en la Argentina está empatada. ¿Y cómo ve este planteo de Aguinis en torno a que los Kirchner colaboraron para este deterioro? Bueno, la mirada que se suele plantear, no solo Aguinis, sino muchos tratan de plantear en torno a los Kirchner, parte de la presunción y de las formas. Esto vale, la polémica es válido, pero cuando uno analiza va a descubrir que el rechazo contemporáneo de los grandes dirigentes, los más importantes dirigentes políticos de la Argentina, también apuntó a las formas. Y así fue cuestionado Yrigoyen, cuando uno lee la prensa y las críticas de su tiempo, Yrigoyen, el peludo, la forma autoritario, que hacían cola para recibirlo, siempre la forma. Y esa presunción contra la forma fue reemplazada por la certeza de una dictadura y por la certeza de una hegemonía económica injusta. Lo mismo pasa con Perón, y también lo mismo pasa con Ilía, y lo mismo pasa con Frondizi, y lo mismo pasa con Alfonsín, y lo mismo está pasando en este momento. Pero lo que está también planteando, me parece, Aguini, es, por ejemplo, una falta de diálogo, ha dicho la política de la bofetada, del cachetazo, no recuperar un poco... A mí me gustaría, además, que también habla de la productividad, ¿qué hicieron los Kirchner para aumentar la productividad en la Argentina? La Argentina aumentó la productividad, en la Argentina es una de las variables que ha aumentado, sin duda. Está en las estadísticas... ¿Y por qué tenemos tanta desocupación? ¿Y por qué se va a dar la ventura de capital? A ver, vamos a hablar claro. Uno podría... Yo abro la puerta y veo a un señor ensangrentado arriba de otro, y puedo ver y decir, es el asesino. No, tal vez sea el médico o el enfermero. Y sin duda, en la Argentina, el enfermero se mancha de sangre, porque los problemas en la Argentina no se resuelven en seis años. Lo que este gobierno ha modificado, lo que lamento es que vayamos a descubrirlo en los libros de historia, como cuando vamos a los libros de historia para descubrir que el peronismo no tenía deuda externa, que la Argentina crecía, que había aumentado la educación. Si hablamos de variables, yo lo que pido, lo que reclamo de todo corazón, se lo pido a los intelectuales de cualquier espacio político ideológico, que por favor comparen. Porque si no comparamos, si nosotros hablamos de que estamos en el número 11, en la educación, yo digo, ¿aumentó o no aumentó la participación del presupuesto, la educación del presupuesto? Y aumentó. Ahora, si le pedimos a los Kirchner que hayan solucionado todos los problemas de la Argentina, que son además problemas heredados, hace 6 años, la Argentina ardió, estalló, colapsó, la verdad, que tendríamos que recordarlo. Porque si no lo recordamos, corremos el peligro de volver a caer en el mismo barco. No lo recuerda. Pero la pregunta, Jorge, sería la siguiente. Si en vez de tener un gobierno como el de los Kirchner, hubieran tenido un gobierno diferente, ¿las cosas estarían como están en la Argentina o estarían mejor? Bueno, tuvimos gobiernos diferentes. Yo creo que no es un viento de cola, es una política. Es decir, me parece que hay que comparar... Hay, sin duda, y creo que está muy bien presentada este debate, porque...